Bueno, un día común y corriente aquí en el campo. Jaboncito, por aquí vamos todos los implementos. Y bueno, a diferencia de la ciudad, cuando te dan ganas de darte un baño, pues aquí vas para el río. Queda muy cerca de mi casa, vieron ahí, justo en el patio de mi casa salí caminando. Y ya, unos pocos pasos, llego al río. Y no es lo mismo que me baño en el río, que me río en el baño. Por eso, nosotros también igual podemos bañarnos aquí en la casa. Hay una ducha, pero yo soy más salvaje. Me gusta más lo natural. Voy en el río, ya me puedo tirar, tirar de panzas, tirar como sea, pues. Bañarme sin limitaciones de agua. Entonces, es por eso que, a darle entonces. Se ha dicho, acá está hermoso río para bañarse en este tiempo. De la época lluviosa. Así que aquí vengo con toalla. Ropa de cambio. Y listo. Para bañarme. Shorts. Y todo lo que es necesario. Por ahorita, para no mostrar tanto músculo. Es que es peligroso. Entonces, voy a bañarme así, con camisa. Ahí ya le demos el testing al agua ahí. Entonces, ahorita, vamos a irnos. Ay, qué rico. Está súper helada. Está riquísima. Bueno, decirles que aquí es bastante caliente. Por lo tanto, cuando vienes al río y tomas un baño de agua fresca, pues no es que vas a salir temblando de frío ni nada de eso, sino que vas a sentir el cambio de temperatura nada más. Hoy en invierno es un poco más fresca el agua. En verano no. Así que, ahí aprovechamos el caudal de este río. La parte más caudalosa, obviamente, es el centro. Bueno, decirles que aquí no hay pozas. Más arriba sí las hay. Pero, no voy a hacer un viaje tan lejos para refrescarme. Así que, aquí no más. Ah, bien, pero allá se tiró un niño. Vamos a ver. Ahí van a ver ustedes qué salió. Allá ando. Debimos aunque sea las patitas. Ella pasó. Y bueno, así está el río El Diamante. Ahora está más limpio. Chulada. Para aventarse aquí un rato al río. Está huerto. Está huerto. y bien fácilmente podemos hacer como un recorrido aquí por este río y más arriba podemos encontrar la cancha de fútbol, así que vamos a caminar el río, el otro día lo caminé cuando estaba crecido, hoy va a ser distinto, no está tan crecido un poco caudaloso, lo vamos a tirar aquí otra vez como Tarzán en su selva, la verdad que un ambiente así natural, río, campo, cero ruido y contaminación es realmente envidiable y sé que muchos de ustedes quisieran vivir tal momento así que si tiene una reserva natural, algún lugar donde usted quiera ir hacia la naturaleza un río, un lago, un océano, hay que hacerlo de vez en cuando creo que por naturaleza el ser humano, ay que tiempo es un pescado, el ser humano anda buscando ese contacto con la naturaleza y pues en ese contacto es que somos felices, mientras yo busco aquí un cangrejo aquí viene a lavar una señora, bueno como dos familias, alguien me preguntaba ese dato cada persona tiene acá su lugar donde baja, donde lava, sí, la verdad que nosotros lo hacemos allá abajo y esta familia baja justo aquí tenemos también un problema, fíjense que este árbol de Conacaste quiere caerse y está que ya se va para el río entonces el problema es que vaya a tapar el curso del río y se nos desborde por lo tanto yo haré un llamado ahí al Ministerio de Medio Ambiente que se yo si pueden venir a cortar este árbol antes de que vaya a caerle encima una persona porque miren como está sus raíces ya están como muy levantadas ya está, que cae a diferencia de estos árboles de acá, miren como él está todo el peso lo tiene para el río existe ese árbol de Conacaste la cancha de fútbol está justo ahí los niños aquí pelean con el río cada vez que la pelota agarra para acá porque al darle duro al balón cae el río pues y aquí se libran grandes partidos déjame decirles hoy en la tarde seguro que habrá encuentro y ahí arriba el diamante que en verano lo verán más chiquito pero hoy en invierno está caudaloso bueno un día vendré a hacer la pesca con el anzuelo para compartir con ustedes a ver cuántos agarro voy aquí como que es el water rafting a caer de los rápidos solo que yo no llevo balsa ahí nos vamos medio de transporte acuático este río ha cobrado varias vidas déjame decirme a don a don como se llama este señor bueno, olvidé el nombre del señor aquí se lo llevó el río por aquí cerca arriba como unos dos kilómetros dos kilómetros lo arrastró una creciente y pues dejó su familia sus hijos un poco peligroso un poco peligroso pero no desde que yo tengo memoria nunca se ha llevado a nadie a ese señor que se llevó pues hace mucho muchos años yo creo que no estaba en este mundo todavía que en este mundo que Cristo no está hacemos la ofrenda del pan bueno ahora voy a irme despidiendo de ustedes ya les mostré una recreación mía que vengo a darme aquí mi baño para allá donde comigamos ahí es ya nuestro nuestro terreno uno de mis hermanos y pues estamos en territorio muy propio este bejuco se llama de corral es muy apropiado para amarrar de hecho hacen canastos incluso de ese bejuco y así en medio de la vegetación caminando a medio río me despido de ustedes pero no es un adiós sino un hasta pronto mientras vamos a cualquier cuando es un cangrejo se digna de mi hambre